Yo quiero ver Yo quiero besar tu boca, lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma y entrar en tu manantial de granas Tan suaves que son tus labios como plumas de un canario Tú hueles como la espuma que brota al rosar del aire que lo toca Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Quiero tenerte a mi lado, de ti estoy enamorado A sabache es tu pelo y sentirlo pronto es yo que yo anhelo Si estar contigo es posible, yo haría hasta lo inadmisible Yo quiero que seas mía y que llegues a ser la niña de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, es que te amo demasiado Porque Dios te hizo tan bella, es que te quiero a mi lado Porque Dios te hizo tan bella, besas tú y dos labios quiero Porque Dios te hizo tan bella, es que te amo Porque Dios te hizo tan bella, púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, tú no me niegas tu amor, quiero sentirte mía Porque Dios te hizo tan bella, quiero llenarte de pasión Porque Dios te hizo tan bella, eres mi estrella de amor Porque Dios te hizo tan bella, eres mi estrella de amor Porque Dios te hizo tan bella, eres mi estrella de mi alma Porque Dios te hizo tan bella, eres mi estrella de amor Fue mi media mitad, un sabor conocido Que me dio mucho más que quitar su vestido Se encargó de prender la luz para ver mi alma Y se enamoró como en los cuentos de hadas Fue mi media mitad, y yo solo su amigo Hoy me cuesta pensar que esté todo perdido Se cansó de esperar el sol sobre su ventana Hoy me duele su adiós, justo cuando mi corazón decide atraparla Y se me fue su amor como un elevador cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol, tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y pesa más o adiós que si llevara el mundo sobre mis espaldas Como explicarle que también yo la amaba Fue mi media mitad, y yo un ciego perdido Que veía en su amor, mi bastón preferido Se cansó de esperar el sol sobre su ventana Hoy me duele su adiós, justo cuando mi corazón decide atraparla Y se me fue su amor como un elevador cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol, tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y pesa más o adiós que si llevara el mundo sobre mis espaldas Y ya no alumbra el sol, tan solo lluvia cae sobre mi ventana Ella fue mi media mitad No he podido encontrar quien me dé mucho más que quitar su vestido Como explicarle a mi alma, me siento perdido, esto es un castigo Ella fue mi media mitad Como explicarle a mi alma, cuando me pida el cariño Como explicarle a mi alma, me siento perdido, esto es un castigo Ella fue mi media mitad Fue mi media mitad Y me duele pensar que se haya ido Como explicarle a mi alma, me siento perdido, esto es un castigo Ella fue mi media mitad Sentado en mi ventana, yo viendo, tan solo lloro y me digo Como explicarle a mi alma, me siento perdido, esto es un castigo No puedo Ella fue mi media mitad Me siento tan mal desde que se fue, me falta su amor, me siento un mendigo Como explicarle a mi alma, me siento perdido, esto es un castigo Ella fue mi media mitad No supe entregar a tiempo al corazón Y ya la he perdido Si huele a caña, tabaco y breja Usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son, lindas y hermosas Como tú Aquí no hay fea, para que vea Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular Con caña dulce el melao hierve, la baila hasta amanecer Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba En Cali mira En Cali mira, se sabe gozar En Cali mira, se sabe gozar De día su sol ardiente, hace que mi Cali se caliente De noche sus callecitas con farolitos se ven bonitas Afinen bien las orquestas que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la sexta, vamos a Juanchito es a rematar Con salsa de aquí Con mucho maní Con salsa de aquí Con mucho maní Oiga, mire vea Venga hacia Cali para que vea Oiga, mire vea Goza la feria para que vea Si usted va llegando, vaya sentonando Que de baile en baile se va acomodando De día en la plaza, corrida de toros De noche en caseta, sin hembras ni modo Oiga, mire vea Venga hacia Cali para que vea Si va usted a Juanchito la pasa bonito Si va al barrio obrero, se vuelve rumbero Si se me acalora, no mire la hora Tómese un raspado y cuento acabado Oiga, mire vea Goza la feria para que vea Aquí no hay problemas, aquí no hay pelea Ni gente de Cali, disfrute rumbea Pida una caneca, pida una botella Ni cali vea, la gente respeta Oiga, mire vea Venga hacia Cali para que vea Vaya despacito, si ya va prendío Si va manejando, se mete en un río Queda ese quietico, ya está amanecido Y después de que se vaya, se pa panse Oiga, mire vea Venga hacia Cali para que vea Oiga, mire vea Goza la feria para que vea ¡Gracias! 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 Oiga, mire vea Venga hacia Cali para que vea ¡Gracias! Oiga, mire vea Quería que te cantara Cali, te canto y te ganaré Después que pasa la feria La rumba sigue como es Aquí queda comprobado Y así queda demostrado Que las mujeres de Cali Tienen sabrosura Sal, sal O que mueven la cintura Las mujeres de Cali Tienen sabrosura Sal, sal O que mueven la cintura ¡Gracias! 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 Un corazón desesperado El alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza De tu lado amor Buscándote en el horizonte Siguiendote como una sombra Aferrándome a tu nombre Como un náufrago No tengo remedio ya Me tienes indefenso Por Dios no me ignores más Déjame darte un beso Apiádate de mí No seas así Cualquiera puede cometer Algún error, algún desliz Alguna vez Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto por demás Mira que muero de las ganas Por volver Por volver Un corazón desesperado El alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza De tu lado amor Buscándote en el horizonte Siguiendote como una sombra Aferrándome a tu nombre Como un náufrago No tengo remedio ya Me tienes indefenso Por Dios no me ignores más Por Dios no me ignores más Déjame darte un beso Apiádate de mí No seas así Cualquiera puede cometer Cualquiera puede cometer Cualquiera puede cometer Algún error, algún desliz Alguna vez Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto por demás Mira que muero de las ganas Por volver Por volver Apiádate de mí No seas así Cualquiera puede cometer Algún error, algún desliz Alguna vez Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto por demás Mira que muero de las ganas Por volver Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto por demás Ten compasión te lo pido Porque me muero por volver contigo Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto por demás No ves que estoy indefenso Y es por falta de tus besos Nada más No ves que estoy indefenso 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 Cambiarte de mí, quítame ya, este castigo injusto por demás Mi corazón se marchita y mi alma que te suplica por favor se me pierda Cambiarte de mí, quítame ya, este castigo injusto por demás Mira que vivir ya no puedo con mi dolor, ay ven, ven y dame tu amor Mira que ya no resisto, este castigo injusto por demás Y esta vez vuelvo y te insisto por favor, dame otra oportunidad Cambiarte de mí, quítame ya, este castigo injusto por demás Mira que muero de las ganas por volver Si supieras amor, cuánto te he soñado en mis noches Sobre ti Te necesito mi amor Seguro que sí Cada vez que voy por la calle Te encuentro y me miras Me imagino que quieres algo conmigo Te enamoro y me escribas Yo no sé que tienen tus ojos Tus ojos sinvergüenzas, tus ojos provocadores Que me lastiman, que me arrepentan Son datos de entradares, que me hacen daño Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera La, 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 la Pero, muy pronto Pienso conquistarte, espera, ya tendrá mi momento Me desquitaré de tu abuso sexual Me convertiré en tu amante habitual Porque mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón ni de cera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón ni de cera La, 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 la Salsa con amor Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón ni de madera Mi vida te quiero a mi manera Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Si me comprendieras, si me conocieras, supieras que tú eres la primera Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Y en mi cuerpo solo caben dos, somos tú y yo, y estamos locos de amor Solo a ti, con el grande Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Imagino un mundo de ilusiones junto a ti, sueño despierto y al final no es así Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Ni de metal, ni de madera, mi china, contigo me casaría La, 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 la Mi cuerpo no está hecho de nada Grat ohne la, 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 la la Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo Me como un buen desayuno y no hago más nada, más nada Después yo leo la prensa, yo leo hasta las esquelas O me pongo a ver novela y no hago más nada, más nada A la hora de las doce, yo me como un buen almuerzo De arroz con habichuela y carne guisa y no hago más nada Después me voy a la vaca, a dormir una siestita Y a veces duermo dos horas y a veces más y no hago más nada Y me levanto como a las tres y me tomo un buen café Me fumo un cigarrillo y cojo mi guitarra y me pongo a cantar A la la, 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 a la la Y a la hora de la comida, me prepara mi mujer Viste con papas, fritas, con ensalada y mil cosas más Me lo mando y no hago más nada Luego me voy al balcón, cual si fuera un gran señor A vencerme en el sillón, con mi mujer, a platicar A la, a la, a la, a la, a la Y cuando se me pega el sueño, enseguidita me voy a acostar Y duermo hasta por la mañana, no hago más nada ¡Manda! Que bueno es vivir así, con viento y sin trabajar Oigan, yo nunca he doblado el lobo y no pierda su tiempo, no voy a cambiar, que va Que bueno es vivir así, con viento y sin trabajar Señores, si yo estoy declarado en huelga, sí, mi mujer que me mantenga, ¿oíste? Que bueno es vivir así, con viento y sin trabajar Que bueno, que bueno, que bueno es vivir la vida, comiendo, durmiendo y no haciendo nada Oiga, compa, y usted sabe lo que es estar en un sillo, mece que te mece Esperando que lleguen los jubones, el welfare y el seguro social ¡Así cualquiera! ¡Adiós! 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 Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Recibiendo la pensión por loco, de loco yo no tengo nada rico que soy Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Traeme un plato de gondongua, rosa, bichuela y carne quizá para empezar Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? ¡Date a otro! Ya yo hice lo que iba a hacer, mi hijo Porque será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos Te llenan tanto, aunque sea con un poquito Y uno se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos no vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será que el sabor de los besos tiene un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, por qué será que uno toca el cielo mientras está pecando? ¿Por qué será, por qué será, por qué será que cualquier escondite es un castillo a la hora de amarse Estos amores tienen un encanto que nos da esa fuerza para aguantar todo a cambio de un posible nada ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos no pegan fuerte cuando se terminan? ¿Será por qué hay que aguantar en silencio la herida y simular frente a la gente? ¿Por qué será, por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será que es la verdad que uno toca el cielo mientras está pecando? No nos importa si tenemos dueño ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, por qué será que uno toca el cielo mientras está pecando? No nos importa ¿Por qué será, por qué será que si me miras? ¿Por qué será, por qué será que las cosas buenas se hacen más ricas cuando son prohibidas? ¿Por qué será que una caricia se hace más sabrosa? ¿Por qué será si te mando un beso y nadie sabe con quién es la cosa? ¿Por qué será, por 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 qué será, Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por temor Fallar, dedicar, de cumplir con tu corazón Y te extrañé lo admito y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Yo no te prometí, nunca te prometí, N.B. Yo no te prometí, nunca te prometí, N.B. Prometí eternidad, pero que si volvía sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito, y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo Por el recuerdo de lo vivido, tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y esa nostalgia es la que me hace, mami, volver contigo Y esa nostalgia es la que me hace, mami, volver contigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Porque me haces falta, regresé, y esta vez por tiempo indefinido Te dije que regresaba Te dije que regresaba Te quiero chica Te quiero chica Me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Es que sin ti las noches son un fantasma, sí, son un castigo Me haces falta, por el recuerdo de lo vivido En mi pensamiento siempre estás tú, solo tú, solo tú, pues por eso vuelvo Me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Si, tú me haces falta, si tengo amores, que sea contigo Tú me haces tanta falta, amor ¡Suscríbete! Seguro mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechabas terminar así Yo solamente fui la escuta para hacerle ver Que tú podrías, si querías, vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de este juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver a estar Y te quería Cada día más y más Seguro mujer, que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras Tú con él Ya me has contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos tan intentos Que sentí por ti Estaba loco, casi loco Por aquel amor Y al poco tiempo Para siempre lo perdí A un recuerdo romántico que viviste conmigo Yo sé que jugaste con mis sentimientos Yo con él Todo fue un juego Que estuviste conmigo Yo con él Pero en este juego Yo me enamoré Yo con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Yo con él Pero te lo juro Mamita desperté Música 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 Música